Muy buenas a todos y bienvenidos a otra reacción Ahora vamos con el trailer de Speed Freaks Básicamente los orcos del culto a la velocidad Aquellos orcos que se pintan el carro de rojo Para ir más rápido Y parece que han sacado un juego que tiene muy buena pinta Entonces nada, vamos a ver el trailer Y ahora lo analizamos Y lo comentamos, ¿vale? Así que eso, vamos a ver qué tal A ver qué tal Tiene buena pinta, ¿eh? Qué guapo, chaval Qué guapo, tú Qué guapo, tú Mira, 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 ¿eh? Con tanques y la hostia Bueno, 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 bueno Eh, qué guapo, tú Qué guapo, tú Mira, le puedes pegar con la garra Tienes tanques y bueno, 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 bueno Y la hostia Mira, mira A la que locura, tú Qué guapo Qué guapo, chaval Cómo mola Tiene muy buena pinta este juego, ¿eh? O sea, tiene pinta de ser como muy a tope PvP ¿No? De vas en tu carro orco a reventar a todos los demás Quizás hay equipos y tal Habrá distintas partidas Puede ser Ya está la alfa abierta, ¿vale? Yo me he unido a la alfa en Steam Entonces a lo mejor me he hecho una partida ahora en un rato Y os subo un vídeo también probando el juego Pero muy guapo, tío Muy guapo este juego, ¿eh? Me ha molado Lo del momento este de mandar al Gretschín con el Con el lanzacohetes ese Ha sido buenísimo Quiero verlo otra vez, tío Quiero ver el momento este del Gretschín ¿Dónde está? Enséñame al Gretschín Ha sido más adelante O ha sido aquí Ha sido aquí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira qué fantasía, chaval Qué guapo, ¿eh? Tiene pinta de ser muy divertido Lo voy a probar ahora mismo Sí, señor Lo voy a probar ahora mismo Y os subo un vídeo Probándolo, ¿vale? Y mostrando Toda la movida orca Qué guapo, tío Qué guapo, ¿eh? Está muy bien Los orcos también se ven muy guay, tío ¿Sabes? Las texturas están muy chulas O sea, tampoco parece que... Bueno, no, está bien Está logrado, está logrado Está muy bien Los gráficos están muy bien, tío Mira, tío, se ven muy bien Desde luego han capturado El espíritu orco, ¿eh? Está muy chulo, tío Está muy guay Eso, todos los carros Que puedes pillar, ¿no? Todo tuneados de los orcos Y tal Los tanques y la hostia Qué guapo Yo obviamente me voy a pillar Algo pintado de rojo, ¿eh? 100%, 100% Pues nada, chavales Aquí lo tenéis Speed Freaks Increíble jugazo Tiene muy buena pinta Decidme qué os parece Dejen en los comentarios Esta revelación que nos han dado Y... nada Y eso Nos vemos en la próxima ¿Vale, gente? Chao